miren vamos a jugar ahora con estos carros van a ser 160 con estos a los que les gana este campeón y aquí va incluido el negrito miren el negrito va a quedar en la línea 2 y este va a quedar en el 1 vamos pues sobre después ahí vamos el ganador está en la línea 1 el negro está en el 2 y ya de ahí son puros nuevos ahí va 1 2 3 a ganó el negro y de que hubo es que se anda compitiendo todavía con el amarillo a ver ahorita lo voy a poner ahora al revés a ver vamos no sé ahora viene el amarillo en el 2 y el negro viene en la 1 es a ver una 2 3 era ahora ganó el amarillo bien ahora ganó el amarillo a ver los voy a jugar a esos 12 nomás el negro y el amarillo a ver lo puse en la número 1 el amarillo y el negro en la número 6 son los únicos dos a ver cuál gana una dos tres ganó el negro o es que estorbo estorbo el cable espérense espérense estorbo el cable a ver ahora sí ya no va a estar ahora sí ya no va a estar ahora sí ya no va a estar el cable vámonos recio 1 2 3 ganó el ganó el amarillo miren es que el amarillo está chingón pero a veces gana el negro ahora los voy a voltar de línea a ver amonos ahora quedaron al revés ahora quedó el negro en la 1 y el amarillo en en la 6 1 2 3 y era ganó el ahora ganó el negro se ven estos dos güey están chingones así como están ahí así van a quedar en la línea miren esos son los nuevos competidores y ahí está el negro porque sigue sigue queriéndole ganar a este amarillito ahora vamos a ver de estos ahí está el amarillo y el negrito todavía vamos a ver a ver cuál es el acá una dos tres ganó el amarillo y de no el amarillo es que a veces gana el amarillo y a veces gana el negrito miren ahora lo vamos a dar otra vez pero en la línea ahora al revés no está iren así van a quedar ahora ahora el negrito va a quedar en la 6 porque ahorita ganó el amarillo en el 6 y a ver a ver vamos a ver verdad sobres hoy estos son nuevos competidores miren todos son nuevos todos los que van llegando son nuevos sobres sobres pues vamos a ser listos a ver ahí va una dos tres a perro a perro a perro a perro miren ahora ganó otro ahora ganó estiren la voy a repetir otra vez los mismos a ver vamos a ver el amarillo quedó en la de 1 el negrito quedó en la 3 y el que ganó quedó en la 5 otra vez a ver vámonos 1 2 3 a perro Damiento agujuelach 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 que no estiren la voy a repetir no sé qué rollo ver vámonos a ver vámonos Recio ahí va 1 2 3 3 qué jales son esos a ver pero otra vez no pues siren ahí están otros retadores el amarillo está sigue ganando y el negrito igual gana una y dos el amarillo el bochito ese también es ese aguerrido ahorita lo van a ver y ya con estos ya el amarillito le ha ganado como 100 perdón como a 170 180 carros ya sobre después sobre los acomodo y vamos sobre después eva fíjense el bochito está en el 5 al amarillo en el 6 y el negro en el 3 vámonos una dos tres negro ven el negrito ese negrito y el negrito el amarillo y el 8 ahorita los voy a jugar los tres para que vean estos ya quedan descartados no me hicieron dejen pongo a sus tres vámonos están nomás los tres esos a ver cuál gana de esos tres vámonos una dos tres ganó el amarillo iren ven no es que ese amarillo está está machín entre estos tres están buenos estos tres los voy a separar porque estos tres son buenos para competencias entonces hay tiren estos tres han sido los los chidos ahorita pero el amarillo y el negrito esos son unos de los dos mejores el bochito acaba de llegar sobre después está está iren estos tres de media son nuevos el anaranjadito blanco y el bochito azul los otros tres son los los que han sido ganadores el negrito y el amarillo van jugando igual gana una y una gana una y una más el amarillito verdad lo vamos a ver ahorita y ahorita vamos a abrir corta voy a abrir este iren corta lo voy a abrir en la siguiente carrera sobres estás sobre después ahí está vámonos el amarillo está en la 1 el negrito está en la 2 y el bochito está en la 5 y nos vamos una dos tres no el negrito eres no el negrito ese huey anda bien pinche con ganas ven bueno ya los otros tres los otros los otros tres van a quedar fuera el bochito el negrito y el amarillo se van a quedar a competir con el nuevo corta corta lo abro pero me sobre puedes ir en vamos a abrir este y para ver a ver a ver qué qué rollo con este pero en 1997 gustan que ya perdón mercedense las perdón para la otra vamos a abrir el mustang ya lo tengo acá por eso me equivoqué en este es el que vamos a abrir al otro pero ahorita va a jugar este con este este y este y el amarillito dejé los acomodos sobres listos sobres de nuevo quedó en la línea 3 el negrito en la 2 y el amarillo en la 1 el bochito en la 4 y vámonos una dos tres ah perro ganó el nuevo ganó el nuevo ganó el nuevo ganó el nuevo a ver vamos a ver vamos a ver listos sobres pues vamos a ver el nuevo quedó en la en la 4 el negro quedó en la el negrito quedó en la 3 el amarillo en la en la 2 vámonos 1 2 3 el nuevo iren no pues ahí está ganó el nuevo hay nuevo con el nuevo competidor ahorita cabe destacar que este no es nuevo nuevo es de 1997 verdad ahí tenía su papel ya es viejo pero este este si es nuevo este es de una colección nueva que yo abrí que aquí están miren aquí los tengo esta es la colección nueva que abrí ahí están adentro para que los tan tan abiertos verdad ustedes vieron cuando los abrí en un vídeo este es nuevo este también es viejo pero estaba ganando y ahora llegó este lo abrí y parece que ya les ganó entonces órale pues ahí está pues y ahora qué voy a hacer voy a jugar estos cuatro estos cuatro verdad sobres pues ahorita los acomodo y vamos a ver listos el nuevo el nuevo quedó en la 1 y ya el amarillito en la en la 4 perdón en la 5 y el negrito en la 6 vámonos una dos tres ganó el nuevo otra vez ganó el nuevo campeón tenemos nuevo campeón queda y falta ver falta ver que que los que los que vaya abriendo como el como este que les dije que voy a abrir el mustang para el otro vídeo vamos a ver si le gana al nuevo como ven sobres pues hasta miren ya voy a jugar estos tres el nuevo y los que siempre ganaban y vamos a ver como que era este le ganó a 150 a 180 carros antes de perder es un girillo y este otro también el negrito también se arrujó y ahorita vamos a ver sus últimas dos patadas de de ahogado a ver amonos el amarillo en la 1 el nuevo en el 4 y el negrito en el 6 y nos vamos con una dos tres no lejos ir en el nuevo tenemos nuevo campeón tenemos nuevo campeón y este amarillito y el negrito los voy a dejar apartes porque son muy buenos guerreros y para después jugar carreras con ellos pero por lo tanto ganó este ahí para que vean es un carrito viejo de 1997 aquí está su tarjeta dice en 1997 simón y es de una serie que se llama race team de una serie de carros de carga para para carreras miren el nuevo campeón mercedes s class ahí está ahí quedó como ven entonces pues ahí está para que que vean se diviertan verdad entonces pues ahí estamos chequen comenten suscríbanse echen su like compartan y ya saben el nuevo ganador ahí está sobre después saludos para todos